Hola, soy Miguel Granados y voy a ser tu tutor en el arte de las tentaciones del día a día con el nuevo Dolcella de la Serenísima. Cuando te sumes a mis clases vas a poder hacer las mejores tortas de cumpleaños para disfrutar cualquier día de no cumpleaños. Te voy a enseñar el milenario arte de enrollar los más tremendos panqueques con todo el chocolate y el irresistible sabor avellana de Dolcella. Te voy a contar el secreto de cómo cucharear esta belleza sin ser descubierto. Tentate cada día con Dolcella. De la Serenísima.